Así es, muchísimas gracias. Muy buenos días. La Junta Nominadora sigue activa y a esta hora ya han llegado más profesionales del derecho, abogados notarios que están subsanando. Vamos a dialogar aquí con la abogada, a ver si nos permite. La abogada Sabillón, hasta el momento, abogada, nos cuenta cuántos postulantes ya han traído documentación para subsanación y qué es lo más serio que le faltaría a un profesional del derecho y que obviamente tiene que entregarle a la Junta Nominadora. Buenos días. Bueno, estamos en proceso de recepción de las subsanaciones desde el día viernes sin necesidad de que se les notificara, varios postulantes ya han venido a presentar sus subsanaciones y el día de hoy ya llevamos más de 15 en estas horas de la mañana. Fíjese que los documentos son constancia, declaraciones juradas, auténticas, cosas documentales que están dentro del expediente de cada una de las personas postulantes. Importante destacar, estarán hasta las 4 de la tarde de hoy, luego van a pleno las autoridades de la Junta Nominadora. Sí, así es. Hasta las 4 de la tarde estaremos admitiendo las subsanaciones y posteriormente a partir de las 4 de la tarde la Junta Nominadora en pleno revisará los 57 expedientes de las personas que vinieron a presentar la documentación requerida. Muchísimas gracias, abogada. Vamos a pasar solo para que ustedes se observen porque esta vez, sí, en comparación a más temprano, hay más abogados aquí en la sala de espera que también se les ha entregado un numerito para que ellos en tiempo y forma puedan pasar a entregar la documentación. Han llegado además otros representantes de la Junta Nominadora y también profesionales del derecho aquí al lugar. Mi amigo, ¿cómo está? Buenas. Le consulto, cuénteme, ¿anda dejando documentos suyos o anda de encargo de otro abogado? De encargo de otro abogado. Cuénteme, ¿de qué abogado trae? De abogado Damián Pineda. ¿Y en qué incurrió él? ¿Por qué tiene que subsanar? ¿Qué es lo que no ha traído? Sí, es el formulario 4, es la autorización para investigación patrimonial, pero de hecho ya lo habíamos subsanado. Entonces, tenemos los documentos aquí que acreditan que ya los presentamos. Ah, ok. Muchísimas gracias. Estimado, ¿su nombre, por favor? Roger Mejía. Muchísimas gracias, don Roger. Mi amiga, ¿también en representación o subsanación personal? Personal. Cuénteme, abogada, ¿qué le faltaba por entregar? Fíjese que había un error en la constancia de solvencia municipal. Entonces, ya lo subsané y aquí lo traigo. ¿Qué le ha parecido hasta el momento el proceso, abogado? Muy transparente, muy correcto. ¿De usted aquí de Tegucigalpa o viene del interior? De Tegucigalpa. ¿Su nombre, abogada? Eva Fabiola Castro Márquez. Muchísimas gracias. La abogada Eva Fabiola Castro. Con nosotros a esta hora de la mañana, otros profesionales del derecho que también han llegado, todavía están esperando ser atendidos. Se les ha entregado un número también. Para concluir este contacto, solo quiero mostrarles, junto a Alan, que en el acceso principal de aquí del edificio del Alma Mater, aparte de la información, la recepción de los miembros de la Junta Nominadora, también han colocado aquí, para que los abogados se den una idea, de la realización de las pruebas, horarios, hora, día, las toxicológicas y el resto de las pruebas. Las toxicológicas y las psicométricas, que son las que van a desarrollarse esta semana. Y la escrita se desarrollará hasta la próxima semana, el próximo 14. Entonces, han puesto aquí la información por si las personas solo quieren venir a identificar las fechas, también revisar las redes sociales de la Junta Nominadora y, obviamente, los medios de comunicación. Hable como a la televisión digital, digital que ha estado desde el principio en este proceso, desde que se hizo la ley en el Congreso hasta esta etapa. Y alrededor de 16 ya presentados el día de hoy, habrá que esperar cuántos o con cuántos se concluye el día a las 4 de la tarde. Y luego, pues muy temprano de mañana también, ya están los horarios estipulados para iniciar con las primeras pruebas de confianza. Así las cosas con este tema de la Junta Nominadora de cara a la nueva Corte Suprema de Justicia. Junto a Alan Godoy nuevamente con ustedes. ¡Gracias!